Música Que tal amigos de su canal El Salvador en el campo Bienvenidos a este video pequeñito Donde les vamos a mostrar que también en el campo Muchos se extrañaban Hay cerditos Chanchitos Cochinitos Cuchitos Puerquitos No se como le dicen a ustedes Por cierto aclarando a veces nosotros usamos el termino Cuche 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 Tunco 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 Para referirnos a ellos Y algunos nos preguntan en los comentarios que quieren decir Cuche tunco Bueno referimos al cerdo, al marrano, cochino Cuantos nombres tiene este animalito Y cuantas funciones verdad Este si es bien aprovechable Y agradecemos las imágenes Del corral de Penchito Canales Que me dio la oportunidad de grabarlo Así es que aquí Para que disfruten un poquito de Los cerditos En este su canal El Salvador en el campo Saludos amigos Los cerditos 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 ¡Suscríbete al canal!